Alternativa. Innovadora. Comprometida. Diferente. Así es nuestra televisión. Diez años después, seguimos mostrando la Andalucía más emprendedora. La más solidaria. Moderna. Abierta e integradora. La Andalucía del presente que se proyecta hacia el futuro. El público andaluz nos ha convertido en líderes de las segundas cadenas españolas y en todo un referente de calidad. Nuestro compromiso, seguir colaborando en el desarrollo pleno de la sociedad andaluza. Porque diez años después, seguimos comprometidos contigo. Canal 2 Andalucía. Ahora, Canal Sur 2.